Sí, 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 sí Creo que siempre estarás en mi corazón Porque me enamoré de ti y de un burro ¡Ese corazón no se enamoró! ¡Cántela! ¡Sí! Ese corazón no quiso tu, tu Ese corazón no se enamoró Una vez que se viera vacilón Nunca imaginé que ibas a llevar Tengo peinas secas que volar Y cuando tú bailas no pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando camina me puedes matar Yo nunca superé lo que me iba a pasar Nunca imaginé que a mí me enamorara Quiero que me digas y me ilusioné ¡Oh, es amor! ¡Oh, es amor! ¡Nicole, se mi gente! ¡Cántela! ¡Ese es un fin!